Bueno, Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin Dragon Ball aquí por mi canal? ¡Qué pacha, Martuca! Pues nada, vaya combate, ¿no? Llevo muchos días sin jugar y he decidido hoy jugar con Bardock Super Saiyan 3 contra un Goku que tuviera el Super Saiyan 3 Vamos a ver quién es más fuerte, ¿el padre o el hijo? ¡Vamos! ¡Vamos allá! Yo creo que va a ser el hijo, pero porque lo llevo yo ¡Qué fuerte, eh! Bueno, porque yo llevo muchos días sin jugar, eso no vale Y porque creo que solo he usado este personaje en la historia Nada más O sea que va a ser probarlo ¡Toma! ¡Hostias! ¡Menudo mochazo, ¿no? Vale, se da bien la vuelta, eh, la verdad ¡Hostie! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Pero sí que huela rápido! ¡Un cabezazo! ¡Pues toma, para ti! ¡Uy! Mira, qué buqueada, tú Lo has tirado para adelante y para atrás ¡Toma otro! ¡Ah, que lo esquiva! Pues toma otro Madre mía, tú, se ha buqueado ¿Vale? Super Saiyan 3 ¡Para esto hemos venido, Iván! ¡Madre mía, pues! Pues, pues, pues Espérate, compañera, que pueda transformarme Porque a lo mejor no me das ni tiempo A lo mejor no te dejo ¡A lo mejor no te dejo! ¡Madre mía, hombre! ¡Ya no te voy a destruir! ¡No sé qué estaba haciendo! ¡Eh! ¡Pero sí te lo he hecho yo! ¡Pero sí te lo he hecho yo, tío! ¡Pero sí te lo he hecho yo, tío! ¡Madre mía, qué falso! O sea, te hago yo primero el super ataque Y me puedes tú todavía ¡Me cago! ¡Qué ataque más malo, tú! Es malísimo ese ataque Tengo que dejar muerto o algo ¡Ah! ¿Ya se te ha ido el Super Saiyan? Me lo he quitado yo porque... Porque, porque no tenía aquí ¿Qué sabe? Una cosa, que ahora es mi momento ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Super Saiyan 3, tú ¿Por qué no vuelas para abajo? Toma ¡Uf! ¡Uf! Ahora te lo puedes poner todo, eh Ahora estoy yo en la mierda ¡Vamos! ¡Pero ponte el Saiyan cagao! ¿Qué pasa? ¿Te has hecho caquita o qué? No voy De hecho, me lo tendría que haber puesto Porque, vamos, si no quita aquí ni nada ¡Madre mía! ¿Por qué se para? ¡Bardock, por qué te paras? ¡Abajo! Hubiera sido épico los dos puestos a la vez Pero Iván no se ha atrevido Voy a ello, eh Mira, te dejo que te lo ponga ahí todo Recárgate Ahora que estoy en la mierda, eh ¡Súper Saiyan! Ponte, póntelo, póntelo Te lo has puesto, ¿no? ¡Ya lo tengo puesto, compañera! ¡Vamos! ¡Venga aquí! ¡Súper Saiyan contra Super Saiyan! ¡No! ¡Está puesta, compañera! Mira, de hecho, te... ¡Uf! ¡Oh, cuidado! ¡No le doy! ¡Está chata a ti! ¡Pum! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Lo estaba haciendo! ¡Estaba haciendo el Espíritu Saiyan otra vez! ¡No puede ser! ¡No! Tiene un par de ataques que me gustan, eh Pero, madre mía Ese... Ese Kamehameha que me has dado Cuando yo estaba haciendo el otro me ha matado Ese me ha matado ¿Quieres probarlo al revés o lo tengo? Sí, vamos a hacerlos al revés Vamos a hacer... Me voy a coger ya un Goku ¿Cuál te has cogido, no? No sé cuál tendrá Eh... El traje 4, básicamente, ¿no? Eh... Sí, el último No sé si este lo tendrá o este Me he cogido el último de todo Sí, yo también El último que podía cogerme Porque hay un par que me faltan Creo que este lo tendrá, supongo Vale De hecho, ya sabes que... Creo que en este juego Solo con que tenga la vida de Super Saiyan Ya puedes llegar al tren, ¿no? Pero no sé si lo tendrá Sí, es que no te pone, ¿sabes? No te pone... Que Super Saiyan tiene Ah, vale Sí, solo tiene habilidad de Super Saiyan Sí Pero creo que... ¡Vamos, Bardock! ¡Vamos, Bardock! ¡Madre mía, tío! ¿Pero esto qué es? ¡Vamos! ¡Eh! Toma ¡No! Toma ¿Por qué he hecho el puñetazo cargado? Es que no sé por qué hago ese puñetazo muchas veces sin querer Le da un poco al arrazo hacia arriba o hacia abajo No sé Cuando quiera hacerlo, no lo hago, ¿sabes? Es increíble Super Saiyan 2 Sí, lo voy a tener Porque tengo el Saiyan 2 Me cago en la leche ¡Ven aquí! ¡No te des la vuelta! ¡No, puto! Toma ¡Papaito! Déjame, ¿eh? Déjame transformarme en Saiyan 3 ¡Eh! Que todavía me he pegado un cabezazo ¡No! Voy a cargarme yo hasta el Saiyan 3 también, ¿eh? ¡No, puto! ¡Madre mía! ¿Cómo se buguea tú? ¿Cómo se buguea este personaje? Es que me encanta a Bardock, ¿qué? ¡Dios, Dios! ¡La vida que me estás quitando! ¡Madre mía! ¿Y eso que no eres Saiyan todavía? Super Saiyan, digo ¡Joder! ¡Alcinas! ¿Quieres más? ¡Me voy, me voy! No sabes nada de ti ¿Pero qué haces, Goku? ¡Por Dios! ¿Vas a hacer tonterías, Goku? Vale, ahora estoy listo, compañera Estoy listo Ahí va Vamos, ahí Super Saiyan contra... ¡Madre mía, tú! ¡Cómo he pillado en un momento! ¡Ostras, chaval! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Yo! ¡No me pillas! ¿Pues eso? ¡No me pillas! ¡No! 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 ¡No me pillas ataque! Todos los ataques son buenos, eh De Bardock, en verdad Sí, sí Pero el último, a lo mejor Menos... Igual el más flojo es el definitivo Fíjate ¡Oh! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡Pelo! ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Toma, vamos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No! ¡No! ¡Se me va el sonido! ¡No! ¡Se me va el sonido! ¡Hay lag! ¡Se me va el sonido! ¡Ya está! ¡Ven aquí! ¡Puto! ¡Me ha dado un lagazo, tú! ¡No! ¡No, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ay, mierda! ¡He gastado energía yo también! ¡Estamos los dos sin nada! ¡Te tengo, te tengo! ¡Aquí está al final, eh! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Que me he quedado sin resistencia! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Buenísimo, tío! ¡Ha estado guapo, eh! ¡Ha estado guapísimo! ¡Los dos me les nudos ahí, peleando! ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Me he quedado sin resistencia al final! ¡Me iba a ir tú! ¡Y no me ha dado tiempo! Vale, ahora algún combate con... Ahora, aleatorios Vale A suerte, nos vamos a echar un par a suertes Vale, un, dos, tres Una, dos y tres ¡Uff! ¡Es la puli este, vale! No, ponte otro Eso es muy malo Un, dos, tres Vale ¡Uy! ¡Madre mía, qué risas! ¡Qué risa, eh! ¡Bueno! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ha estado guapo el combate, la verdad! Vale, combate de cuanto menos interesante Este ¡Uff! ¡Uff! ¡No sé, eh! Extraño yo, tía A mí, a mí esos no me gustan Pero, creo que no es mejor que yo ¿Quién no te gusta? Eh, los, los dragones No me gusta ninguno A mí, me, el que, el que menos me gusta es el último, tío El dragón El, ¿no? El, el... 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 Creo que soy un poco más rápida que tú, dándome la vuelta Pero, claro, tú tienes estas cosas Sucias Es que, este es el más guarro, yo creo Porque, entre que te congela y te deja ciego Es un poco... Y, si tú salís Tenías más vida que yo, creo Vale ¿Cómo? Ha salido con más vida que yo Se te va el sonido, eh Un poquillo ¿Qué dices? Madre mía, la conexión, igual Nuestra conexión incompatible Madre mía Hola No, 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 no No, me va No sabía que ese ataque era así No sé por qué no me ha asado Hostia Pues a lo mejor estoy en la mierda, ¿sabes? Toma, 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 toma Una cosa tomatosa ¡No! Toma ¡No! ¡No! Se ha recuperado ya ¡No! No te quiso dejar, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Voten! ¡Voten! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Voten! ¡Voten! ¡Por Dios! ¡Vete! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Pero mira Pero cuánta vida quitas con puñetazos Pero mira la vida que me quitas Te lo he dicho, hombre ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Madre mía! Pero tú has visto ¿Has visto la vida que me quitas con solo pegar? Porque son fuertes, tío, los dragones Pues es que no te rentan ni hacerme ataques Solo con puñetazos ya me matas Solo con puñetazos, tú ¡Madre mía, chaval! Es que te estaba haciendo también Hay un golpe que te estaba haciendo en el combo Que era... O sea, cuando acababa el combo Le daba R2 triángulo Que es un golpe hacia arriba, así Ya, el que te deja ciego ¡Madre mía! ¡Ganaré hoy algún combate, por Dios! Pues no lo sé, Marta No puedo estar ni un día sin jugar contigo Llevo una semana o así sin jugar Y no, no puede ser Un, dos, tres Uno, dos, tres Vale, ahora seguramente me ganes, ¿vale? No, me vas a ganar tú Porque me ha tocado una mierda Nail A mí, ancha Bueno, pero el malvado, ¿eh? Ojo, el villano Uff Yo ese ataque no sé hacerlo, ¿eh? No voy a hacer el final ni una vez, tío A mí este no me gusta No me gusta ¿Para que no aprenda a hacerlo? Creo que el tuyo se maneja con el joystick O algo así O era de mantener pulsado Tío, le he probado, tío No, no, no No lo puto entiendo ese ataque Si alguien lo sabe Que lo diga por los comentarios Como funciona Porque no tengo ni idea Hostia, que me ha enganchado ¿Y mi ataque te ha traspasado o qué? Mira lo poco que quita Es que es malísimo No quita vida este hombre ¿Qué es eso? Lo agarra de... Lo he hecho sin querer, ¿sabes? ¿Pero qué haces? ¿Por qué lo haces para arriba? Me ha quitado bastante vida, ¿eh? Con la tontería Y ahora yo Que no tengo resistencia Mira, hasta el suelo Vale ¿Pero cómo suena eso? ¿Por qué me sigo cayendo Si ya tengo resistencia? Vamos a... Vale, 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 vale ¡No! ¡Vale! Que lento es Dándose la vuelta No le doy ¡Oh! Hostias, me he metido, tío Te has metido, ¿eh? Por detrás ¡Uf! A ver, el problema que tiene... ¡Au! ¡Au! El plancho que tiene ancha Es que quita muy poca vida En golpe ¡Hace... ¡Au! ¡Dios! Es que es Que dándose la vuelta Tiene tela, este tío ¿Otra vez me la has quitado? ¿Pero cuántas veces me has quitado ya la resistencia? ¡Hijo mío! Madre mía Es que estoy en la muerte No lo sé Me lo voy a petarte Voy a probar el... ¡Uf! Me estoy sin resistencia yo ahora también ¡Hostias, que ahora me has pillado tú! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No, tío! ¿Pero por qué lo hace para el otro lado? Y mira ahí Mira toda la vida Que quita esa mierda, tío No lo he hecho para... No sé por qué lo hace para el otro lado Si te tenía de cara ¿Por qué está a la vuelta? ¡Vamos! 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 Con Lela, tío ¡Dios! ¡Qué puto! ¡Ata! ¡Qué vida que quita esa mierda, chaval! ¡No! Estoy muerta Estoy muerta Es que no quita casi vida El puto Yamcha, macho Por Dios ¡Pero cuántas veces me has tirado ya eso! Es que no tengo otra cosa Te hago el colmillo ¡No, tío, no! ¡Pero por favor! Es que no se da... No pega, tío Es muy lento dándose la vuelta ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Un puto mal pedido! ¡No puede ser, tío! O sea, tienes más suerte Pero... Pero por favor ¿Sabes qué? Quiero echar otro Quiero echar otro Porque es que esto ha sido increíble O sea... Ah, que quieres perder 5 en vez de 4 Esto... Esto es... Vamos, has tenido una suerte Ahí te he pegado yo Y de repente deja de pegar Marta, eso es tu habilidad Estaba todo calculado ¿Habilidad? Me cago en tu vida ¡Un, dos, tres! Uno, dos, tres No puede ser ¡No puede ser, tío! Me toca el puto Yancha Pero ahora sí malvado encima, ¿sabes? ¡Ay, por favor! Bueno, ahora espero ganarte, coño Mira qué pelo lleva, tú Te ha tocado el último Era ese, ¿no? El Yancha No me he fijado Que no me lo era El mío era el segundo Creo que este tiene el Kamehameha, padre, hijo, ¿no? Sí Es muy lento Ven aquí Pero bueno, espero petarte Uff Ya soy un jovencito Pero petarte ¿Cómo te encanta? ¿Ya? ¡Pero bueno! ¡Ostras! Si tienes Kamehameha y tú Pero flipo, tío A ver si va a ser mejor que el villano ese Pues yo creo que sí, ¿eh? ¡No jodas! Tengo la onda de poder máximo Toma ¡Hala! ¿No tienes el colmillo de lobo ese? No, pero es un ataque final Ah, sí, también lo tengo ¿Qué es eso? ¿Es algún ataque que me tiras tú? Suena rarísimo Ah, el colmillo de lobo Suena raro, tú ¡No, tío! ¡Qué lento! Venga, dos horas después Lo tiras Es que tarda muchísimo ¡Vamos! Pero es que ¿cómo me quedo tan rápido sin resistencia? No lo entiendo ¡Joder, tío! Gasto todos los putos puntos de aquí Por tontería ¡Mierda, tío! ¡Masenko! ¿Qué más le ha hecho ahí? El masenko sí que me gusta ¡Masenko! Toma, ¿ves? Es perfecto el pasivo, eh Es que es para finalizar el combo Está bien ¡Tío! ¡Tío mío, por favor! No puedo hacer nada, eh No he quedado Ese... Es que ese no me lo sé ¡Oh, sí! ¡No! Pero... Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? Vamos a ver Pero es que no sé por qué me quedo tantas veces sin resistencia Ahí está No sé ¿Algún consejo? A ver, a veces es con la actualización, tío Porque esto parece que cada vez dura menos la resistencia Es que me quedo sin resistencia súper rápido No sé ¡Ay, no! ¡Puma, chaval! ¡Torvillito! Mi última ganación Estoy muerto, ahora sí que estoy muerto Tendrás tanta suerte ¡Ah, no! Que no, que no ¡Chao! ¡Vamos! He dicho que no ¡Toma, con esto! ¡Bien! 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 ¡Por fin ganó un combate! ¡Madre mía! ¡Bueno! Si no llego a ganar esto Me... Vamos Me tiro por la ventana Y tiro la play detrás Bueno Pues nada, ha estado bien Bueno Han estado chulos Han estado chulos Lo de... Lo de los Super Saiyan 3 me ha gustado, eh Así que... Bueno Si quieren más Pues que dejen un like Y ya haremos más combates con el Ivan Y lo reventaré Juro que lo reventaré Venga, Ivan ¡Hala! Voy a reventar todos los días, yo ¡Que te peten! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!